Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a Jugar Paper Mario En el episodio pasado, exploramos las alcantarillas de Toad Town Y conseguimos un par de cosas, unos atajos, mejoramos a Gumbario Y aparte conocimos a Koopa Koot, el viejito en la Villa de los Koopa Y en este episodio voy a ir a conseguir un par de medallas Y enseñar esta pequeña área que nunca mostré De este lado del Shooting Star Summit, encontramos una casita Y a ver quien vive aquí Hey, otra vieja que se parece a Merlon, ¿qué pedo? Ah, vaya, vaya, predije tu llegada Mario Mi nombre es Merlubli y soy una sorprendente adivina Yo leo fortunas y puedo ayudarte a encontrar lo que busques Mi estrella de aquí me muestra todo lo que está oculto Dime, ¿te leo tu fortuna? Está bien, aunque realmente no voy a pedirle su ayuda Bueno, con esta vieja pueden encontrar las Star Pieces que le faltan Les faltan las medallas y los superbloques Pero ahorita no voy a utilizar sus poderes porque no lo necesito Probablemente más adelante cuando me falte alguna medalla o algún Star Piece lo voy a utilizar Pero bueno, y ahora vamos aquí arriba Para encontrar a un pequeño bebé Hablemos con él Soy el famoso Merlot de Shooting Star Summit Y yo colecciono Star Pieces Tengo la mayor colección Señor, ¿tienes Star Pieces? Si es así, se las cambio por algunas medallas chingonas ¿Qué tal? ¿Las cambiamos? Ah, de acuerdo ¿Y qué medallas va a querer? Bueno, aquí yo quiero comprar dos medallas en específico Primero el Peekaboo Que nos permite ver la energía que tienen los enemigos O el HP de los enemigos Sin necesidad de utilizar algún barrio Y aparte voy a comprar el Pretty Lucky Que hace que los enemigos fallen al atacar de vez en cuando Es mejor que el Close Call que tenemos Excelente Y nada más porque sí Y porque me sobran dos Star Pieces Voy a comprar el ataque FXA Muy bien, gracias Merlot Es todo lo que necesito Y ahora vamos a aprovechar a poner esas medallas Voy a quitar el Quake Hammer El Close Call Refund Y nada más No me va a alcanzar para poner el El Pretty Lucky Pero en cuanto suba de nivel la pongo Muy bien Ya que terminamos con eso Lo siguiente es Voy a ir a la Villa de los Koopa A completar el favor con Con Koopa Kut Y ver qué chingados quiere después Y de ahí nos vamos al capítulo 3 ¿De acuerdo chicos? Entonces los veo en la Villa de los Koopa Muy bien Hablemos entonces con este maldito viejo Y démosle su Sleepy Ship Oh mis estrellas Eres un héroe Mario Finalmente algo de paz y quietud Dulces sueños Aquí voy Toma esto Oh Otra moneda Sí, qué mierda Ah Por supuesto También toma esto ¿Sabías que hay un cuarto de juegos en Toad Town? Si recuerdo bien Solía estar cerca de la estación Es solo para miembros Entonces la entrada para Bueno, la entrada a este lugar Está bien escondida No, pero estoy seguro que tú la puedes encontrar Este es un crédito plateado Te dejará jugar una vez que llegues a ese lugar Ah Hace mucho tiempo Sí, sí, sí Salgo de dinero Y nos da esta madre para algunos minijuegos más adelante Perfecto De hecho podemos ir ahorita Pero me da hueva Bueno Ah, qué suerte Si tienes otro favor A ver ahora qué quieres Puedes ir a la Villa de los Goomba Y encontrar a Goomba el abuelo Todavía tiene un No mames Un cassette Que le presté a un chingo Uy, un cassette Güey Cuando todavía existían las VHS Sí Todavía me acuerdo Ok, entonces tenemos que ir a La Villa de los Goomba Pero la neta Ya no quiero hacer los favores de Koopa Koop Ya hicimos mucho relleno En el episodio pasado y en este Entonces nos vamos directo al capítulo 3 Chicos Muy bien A ver ¿A dónde nos lleva nuestra aventura ahora? Ah, sí Para ir tenemos que ir de este lado Uy, fantasmas Ah, hola Justo ahora Un fantasma Pasó enfrente de mí Ah, lo viste ¿No es así? Vamos a decirle que no No, güey, no vi nada ¿No? Claro que sí Debiste haberlo visto Ah, por ahí Ah, no No hay nada No, no, no Al otro lado Este güey está como medio Cucu Cucu Se fue al bosque Ah, ¿neta? Yo no vi nada, cabrón M-m-mario Esta locura Tiene que terminar ¿Puedes entrar al bosque Y ver qué diablos pasa? Me da pena decir Que es mi trabajo Pero no puedo entrar Me dan mucho miedo Los fantasmas Por favor Te lo ruego Déjame ver si entendí Tú eres el guardia De un bosque embrujado No mames Ok, la princesa Tiene que mejorar Sus guardias Porque la neta Es una mierda Con razón siempre La raptan, cabrón No mames Pinches guardias Incompetentes Bueno Ay, güey Ya se hizo de noche ¿Qué hoy? ¿Mola? Oh, disculpe, señor ¿Acaso es usted Mario? Oh, ¿cómo se encuentra, señor? Mi ama desea verlo Por favor Véanos en la mansión Que está al final Del bosque eterno Sí, bosque eterno No sé por qué en el video pasado Se me fue el pedo O hace dos videos Se me fue el pedo Y... ¿Cómo lo llamaré? Es bosque eterno, pendejo Bueno Mi ama también me pidió Que agregara Que tiene en su posición Importantes noticias Con respecto a los Star Spirits Ay, güey Entonces sí me interesa Por favor Apresúrese Esperaremos su llegada Con una gran bienvenida Muy bien Y si no viene Iremos por usted Buu Ay, cabrón Tranquilízate, güey Si voy a ir A la madre Qué mal genio Bueno Y así comenzamos Con el capítulo 3 El invencible Tuva Bluba Noten las comillas En invencible Muy bien Este es el bosque eterno Uy Tétrico Bosque eterno Hacia los lados Doutan hacia abajo Bastante simple Bueno, aquí lo que tienen que hacer Para poder pasar el bosque eterno Es buscar de estos caminos Donde hay algo distinto Por ejemplo Aquí las flores bailan Por lo tanto Ese es el camino correcto Perfecto ¿Cómo sé eso? Creo que este güey te lo dice ¿Qué crees que estás haciendo? Caminar por el bosque, güey Es un lugar público Este es el bosque eterno El camino más adelante Es demasiado peligroso ¿Que no sabías eso? Será mejor que regreses Ah, hasta crees Ni madres De acuerdo Entonces esa es tu historia Que me contaste en menos de un segundo Pero bueno Estás invitado a la mansión de los Voo ¿Puedes pasar entonces? Gracias Creo Pero escucha con cuidado Si quieres pasar este bosque Tienes que pagar Pagar, güey Tienes que prestar mucha atención A tus alrededores Si eliges el camino incorrecto Regresarás a la entrada del bosque Antes de que te des cuenta Las áreas alrededor De los caminos correctos Siempre se verán un poco distinto De las demás Fíjate con cuidado Para encontrar pistas Por ejemplo En esta área Fíjate A los Árboles que están más adentro Cuando camines Verás en uno de ellos Unos ojos brillantes La salida cercana a ese árbol Es el camino que debes tomar Y estas pistas serán diferentes Muy bien Bastante simple, ¿no? Y si, los árboles De los que está hablando Son los que están ahí al fondo Que están como huecos Entonces busquemos uno Con ojos rojos Con ojos brillantes Según esto ¡Ay, cabrón! Y nuevos enemigos Que tengo que explicar ¡Fuck! No le di first strike Bueno, estos son los Forest Fussy Como los Fussies Que ya habíamos visto antes Pero estos güeyes Creo que te Te roban vida Son como vampiros Creo que sí ¡Oh, fuck! No lo maté Bueno, ya vieron el poder Del peekaboo Ok, me cubrí Eh, cubrirse de estos güeyes No es fácil, ¿eh? Requieres de práctica Para poder hacerlo bien Sí, bueno, ahí pueden ver El poder del ¿Cómo se llama? Del peekaboo Les permite ver la vida Que tienen de sobra Los enemigos Y no sé por qué Diablo sigo haciendo el brinco Si con el martillo Hago más daño Estoy medio pendejo, ¿no? Ah, por cierto Los Fussies se pueden Duplicar Lamentablemente Pero por algo Traemos a Cooper ¿No es cierto? Es un PowerShell Overkill No, la neta No fue Overkill Bueno, vamos a darle Un martillazo a este güey Para terminar Con esto Que es muy molesto Sí, la neta A mí los Fussies Me cagan Me cagan Bueno Ni pedo Ok Terminamos con eso Sigamos buscando Y escucho otro Fussie Pero no quiero pelear con él ¡Ajá! Es por aquí No sé si vieron los ojos Pero Bueno, ahí se veían en el árbol Perfecto Y aquí ya no tenemos pista Hay que investigar Ok Estas flores dan vueltas Y estas También Ok Estas de aquí También dan vueltas Ok Esto es bastante obvio, ¿no? Pero si se fijan Aquí hay un pequeño camino Y está este güey Escucha con cuidado Si quieres pasar este bosque Tienes que pasar Ah Sí 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 Ajá Ah, eso no sirvió de nada Según yo me decía algo más importante Porque hay Hay algo Extra que pueden conseguir aquí Pero eso Creo que después de llegar a la mansión de los Fuss No me acuerdo Bueno, ni pedo Pero sigamos A ver Aquí No veo nada sospechoso Hey, otro camino Y está otra de estas plantitas ¿Qué pedo? Oh, hola Sí, te voy a dar otra semilla Muy bien, muy bien La tercera semilla Perfecto Solo falta una Pero esa la conseguimos Hasta el capítulo 5 Me parece Sí, creo que sí Ah, bueno Ay, cabrón Ah, ya vi el camino Ah, debo regresar A ver Fuzzy La Fuck Ah, diablos Pelea con Ah, bueno Aquí tenemos a nuevos enemigos Igual Ah Ah, diablos No, os voy a explicar Son los Piranha Plants Igual que las que hemos visto Desde los juegos de Mario Me parece que te pueden envenenar Fuera de eso Nada importante que mencionar Acabo esta pelea Y los veo en un segundo Muy bien Vamos a continuar Porque no mames Ya perdí mucho tiempo Güey Ya llevamos 11 minutos Y no he hecho ni madres Todavía ni llego a la mansión Y ese era mi objetivo Llegar a la mansión Antes de que el video terminara Bueno, aquí Fíjense en los honguitos Se supone que puedo investigar Los honguitos Pero el El cambio es bastante obvio De eso sí me acuerdo Sí, vean Aquí hay un chingo de hongos ¿No? Es bastante obvio Pero No había nada de ese lado Creo que no Bueno Perfecto Otro camino Yo me acuerdo que aquí Podrías tomar dos Dos diferentes direcciones Bueno Las flores se hacen pequeñas Estas También se hacen pequeñas Y ese fossil No me va a atacar Se hacen pequeñas Hay un piranha plant ¡Ah! ¡Corre Mario! Estas dan vueltas Otra piranha plant Y aquí no hay nada Ah no Aquí se hicieron pequeñas Entonces me confundí de camino ¡Ja! Si es por aquí Entonces Yo me acuerdo que había otro camino Que podías tomar Ah Creo que es aquí Entonces Ya ni me acuerdo ¿Qué pedo? Sí, creo que es aquí A huevo Porque hay una medalla aquí Que puedes conseguir Bueno A ver Fuzzy Vete a la verga Aquí podemos investigar algo Esta piedra Tiene cara Y aquí hay un letrero Mmm Ahí dice La mansión de los buses Por aquí Pero antes de ir a la mansión Voy a tomar este camino Sí, ya decía yo cabrón Que había un camino secreto En otra parte Bueno Y así Llegamos a una sección secreta Del bosque eterno Donde tenemos Una medalla Una medalla Un FP plus badge Muy bien Y creo que eso ya es todo Lo que quería hacer aquí ¿Verdad? Antes de que me pierda Voy a tomar el camino Que utilicé para llegar aquí Porque si me voy a dar vueltas Me voy a perder Muy bien Y creo que sí Me perdí ¿Verdad? Fuck Sí, hay que regresar Todo ese camino Porque fui a tomar Esa estúpida medalla Entonces chicos Los veo en la entrada de Bueno, en el letrero Donde vimos Mansión de los buses Por aquí Mmm Mansión de los buses Por aquí Muy bien Pues vamos a ver Qué pedo con la mansión ¿No? A ver, Mombet Ven conmigo Uy Tétrico Esto me recuerda A Mad Monster Mansion Pero ahora Con buses Y como siempre No se permiten Yoshis Oh, finalmente No podía estar Otro minuto más En ese bosque Espantoso Mario Estoy segura Que esa es la mansión De la que nos habló Ese viejo fantasma Ah, chinga También los fantasmas Tienen edad, güey Que hay fantasmas viejos Y fantasmas jóvenes ¿O qué pedo? Bueno Por cierto Aquí en este bloquecito Hay un Bolt Mushroom Que permite electrificar a Mario Por un tiempo Igual que con el Electro Blooper Ah, y también Entrené un poco Antes de Continuar con la grabación Bueno chicos Yo creo que aquí Le vamos a dejar el video Porque no me da tiempo De hacerlo Lo que viene ahora Entonces En el próximo episodio De Vamos a jugar Paper Mario Veremos Qué pasa con esta mansión Embrujada Lo que nos dijo Ese fantasma Y pues yo creo Que vamos a conocer A su ama ¿No? Tiene noticias Sobre los Star Spirits Entonces ya saben Yo soy Patrón L Y Bombet ya se volvió loca Bueno Otra vez yo soy Patrón L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré En el próximo episodio Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Los dejo con Bombet la loca ¡Woooh!